Quisiera arrancarte de mi corazón Pero por más que quiero no lo puedo mi amor Te llevo tan adentro, tan dentro de mí No dejo de pensar, de pensar en ti Te sueño cada noche, cada noche amor Y todas las mañanas siento un gran dolor Me llega la tristeza con la soledad Y empiezo a llorar, y empiezo a llorar No puedo arrancarte de mi Te llevo aquí conmigo Ya no puedo vivir y me siento morir Porque no estás aquí No puedo arrancarte de mi Te llevo aquí conmigo Sin ti mi gran amor No soy feliz por Dios Regresa por favor Te sueño cada noche, cada noche amor Y todas las mañanas siento un gran dolor Me llega la tristeza con la soledad Y empiezo a llorar, y empiezo a llorar No puedo arrancarte de mi Te llevo aquí conmigo Sin ti mi gran amor Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Y me siento morir Porque no estás aquí No puedo arrancarte de mi Te llevo aquí conmigo Sin ti mi gran amor No soy feliz por Dios Regresa por favor No puedo arrancarte de mi No puedo arrancarte de mi No puedo arrancarte de mi Te llevo aquí conmigo Y me siento morir No puedo arrancarte de mi Y me siento morir No puedo arrancarte de mi No puedo arrumar No puedo arrancar de mi